Aumenta fuerza laboral en Baja California. Baja California se ha colocado como un referente a nivel nacional en la generación de empleos, así como en la disminución de la informalidad y desocupación y subocupación, informó la gobernadora Marina del Pilar, Ávila Olmeda. Dijo que la entidad tiene un fuerte mercado laboral. Muestra de ello son los indicadores de creación de empleos, tasa de ocupación y formalidad obtenidos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI para el primer trimestre del 2023. Este año se tiene un saldo positivo de 22.250 nuevos ocupados, agregó la mandataria. Además de mencionar que la tasa de ocupación fue de 98.3%, avanzando al tercer lugar entre los estados de la República. La gobernadora precisó, en este gobierno trabajamos para impulsar el bienestar, transformando la fuerza laboral en oportunidades para el crecimiento de la región y sus habitantes, a quienes buscamos retribuir con seguridad social y empleos dignos, por sus aportes en la construcción de esta entidad tan rica y diversa. Gracias por ver el video.